¡Bienvenidos al parque! ¡La felicidad está en venta! ¡Carretera cortada! No veo nada alrededor. ¿Y tú, Trisca? Un mono lo vería. Pues ayúdanos, monito. No me siento muy generosa ahora mismo. Pero si lo descubrimos en los próximos 15 segundos, te concedo un deseo. Te arrepentirás de haber dicho eso. Ahí está. ¿Cuál es el deseo? Vale. Debes perdonar a Isi. No es mal tipo, pero no está en su mejor momento. Ya hay que... No es mal tiempo. ¡Para esto, miras! ¡Para esto, miras! ¡Ayúdanos! antiväril, ya está! No. No. Este es un... Gracias.